El A6 Sin duda cuando uno tiene la posibilidad de manejar un Audi de estas características el A6 que es una especie de nave insignia de Audi y compararlo con la versión anterior que era demasiado largo y demasiado angosto este nuevo A6 está mucho mejor apoyado Esta versión que estamos manejando es la que viene con el motor más chico 2 litros 800, 204 caballos de potencia y una caja de velocidades Multitronic que como usted lo estará notando yo estoy manejando y hablando con usted y están subiendo y bajando los cambios y no se nota absolutamente nada El frontal es una de las partes más logradas que tiene este vehículo y aquí hay que ver dos elementos principales que conforman también el lenguaje de diseño de Audi En primer lugar la parrilla que en el modelo anterior bajaba con un volumen abultado que hacía que el resto de los elementos estén como en un segundo plano En este caso la parrilla está más integrada a lo que es el frontal y se rigidiza un poco en cuanto a las líneas vamos a ver que acá se quiebra la parte superior es incluso más estrecha y más ancha Las ópticas son el segundo elemento a tener en cuenta en este frontal como verán la tecnología es completamente de LED y esto nos permite no solamente hacerla más estrecha sino jugar un poco con su diseño y todo el frontal vamos a ver que el tema de la parrilla y las ópticas lo que nos van a dar la sensación de que el auto es un poco más ancho y además nos van a dar una expresión un poco más masculina si se quiere y con cierta determinación esto es muy característico en los modelos de Audi Por supuesto que tiene mucho más ayuda y mucho más tecnología que lo que uno puede imaginarse en un auto tiene adelante donde están los anillos de Audi un sensor, una especie de cámara con rayos infrarrojos que van midiendo también térmicamente las cosas que van sucediendo adelante por ejemplo es una ayuda fantástica para manejar de noche para circular de noche este sensor lo que le está diciendo es y lo está midiendo está midiendo la temperatura corporal de la gente que se puede llegar a cruzar aquí adelante es algo que uno no lo puede imaginar porque tal vez de noche un peatón que esté en la orilla uno no lo logra ver pero el auto sí lo ve lo que es realmente envidiable en este tipo de auto y cuando uno se acostumbra es como que ya no se quiere bajar es la cantidad de opcionales que tiene y de ayudas que tiene el auto por ejemplo tocando una teclita que está acá en el medio del tablero si yo estuviera estacionando el auto solo haría la maniobra de estacionamiento de manera perfecta y si la pulso dos veces lo que va a hacer es una maniobra para estacionar el auto a 90 grados de cola algo que uno lo vea hacerlo solo y no lo puede creer la deportividad y la elegancia la podemos percibir inclusive desde los volúmenes como vamos a ver en este vehículo posee un capot largo un techo bajo y toda la cabina está retrasada ligeramente hacia atrás esto nos va a dar una imagen y una pose del vehículo muy deportivo el resto de las superficies como nos tiene acostumbrados Audi son muy limpias cortadas solamente por dos o tres líneas muy filosas y con una gran tensión en el frontal podíamos ver que el vehículo intenta mostrarse más ancho vamos a ver que acá en la parte trasera todo el volumen se va cerrando un poco más de alguna manera destacando un poco lo que son los pasarruedas pero también por una cuestión aerodinámica inclusive vamos a ver un pequeño deflector en las ópticas que lo que va a favorecer es que las turbulencias se generen por fuera del vehículo mejorando el CX el nuevo A6 la verdad que me pareció muy agradable en cuanto a su diseño muy bien logrado y yo creo que no solamente es uno de los mejores modelos de la gama Audi sino también uno de los mejores exponentes del segmento obviamente tiene aquí en el medio del auto en el centro del auto una pantalla con el navegador satelital con unas dimensiones realmente asombrosas con una claridad y una calidad de pantalla que este bueno yo no lo he visto en otros autos sinceramente así que creo que estamos ante un producto que cuando uno se sienta en el auto ya le transmite como un refinamiento muy especial y en Audi esto lo da el tacto por ejemplo con el volante la calidad de los asientos el cuero, el olor del cuero definitivamente creo que es un muy buen auto como siempre le digo me parece bueno si está en las opciones de compra el valor está dentro de los 80 y pico de mil dólares si está dentro de su opción de compra sería bueno probarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!